¿Comprar una moto, Emilio? Tienes razón, y es que comprar una moto es toda una experiencia. ¡Súbete a ella! Ir agarrando más confianza. ¡Emilio! Por fin nos conocemos en persona, oye. Al fin se nos hizo, oye. Y gracias por invitarme a tu podcast. Ay, a nuestro podcast. Bueno, al de Copen. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que a muchos seguidores de este canal seguramente les interesa. ¿Qué cosa? ¿Comprar una moto, Emilio? Tienes razón, y es que comprar una moto es toda una experiencia. Pero ojo, que hay que tener una buena planeación. Tenemos que medir nuestro nivel de experiencia y también de habilidad para manejar. Claro que sí. Y sobre todo si eres principiante, yo creo que es mucho mejor comenzar con una moto más pequeña para poco a poco ir agarrando más confianza y sobre todo destreza. ¿Destreza en el caso de la ciudad? Que de hecho, una vez que compras una moto, tienes que definir el propósito. ¿Qué va a ser? ¿En la ciudad? ¿Para trayectos largos? ¿O para hacer deporte? Pues a ver, no puedes estar con una motocross en la ciudad. Imagínate. Y a ver, ¿tú qué sabes más de este tema? Corrígeme si estoy en lo bien o no. Para trayectos largos como para carretera y así, es mucho mejor tener una suspensión acá de 10. Es mucho mejor. Más cómodo y evitas toda la vibración de la motocicleta. Y entonces, ojo con eso. Y también, como dices, si son trayectos cortos en la ciudad, que para el trabajo, la casa y así, pues mucho mejor tener una ágil para el tráfico. Es verdad, tenemos que considerar el tráfico. Otra de las cosas que también tenemos que considerar es los costos extra. Por ejemplo, el seguro, el mantenimiento y también el equipo de protección. Sí, y sobre todo, como toda buena compra, checar lo más que se pueda de marcas y modelos. Para no nada más que acá a mi gusto, cómo me veo con la moto, bien padre, pero también nuestras necesidades. Es verdad, leer mucho, leer reseñas. Pero ¿sabes qué? Ahorita que estaba hablando del equipo de protección, tenemos que invertir mucho en la seguridad. Por ejemplo, en un buen casco, guantes, incluso una chamarra con equipo de protección es necesario. Es súper importante nunca comprometer la seguridad, como mencionas. Para nosotros, ni para los demás. Ya sea que estemos en carretera, o dentro de la ciudad, o donde sea que andemos. Y Adriana, si te vas a comprar una motocicleta, por favor, prueba. Prueba. ¡Rueba la motocicleta! Súbete ahí ya. De esta manera vas a identificar el tipo de manejo y también la altura. Ay, qué bueno que menciones eso de la altura, Emilio. Ya sabes, aquí. ¿La chaparrita? Sí, la chaparrita. Y si te puede acompañar alguien que ya le sepa más el tema de las motos, que sea más experto, pues para que le dé el visto bueno. Sí. Porque nunca sabes. Nunca sabes. Fíjate, el otro día yo andaba en Coppel dando la vuelta y que me doy cuenta que tienen infinidad de modelos y de estilos y de marcas de motos. Y lo más padre es que te dejan subirte ahí a la moto. Te subiste a todas. Ay, a todas, a todas. Están bien padres porque te permiten checar eso de la altura. Claro. Oye, ¿y sabes qué? Con todo esto que acabamos de platicar es una experiencia increíble el poder estar comprando una moto, sobre todo personal, pero también hay que disfrutar del viaje, pero sobre todo manejar con responsabilidad. Claro que sí. Pues yo creo que sí, nos vamos a dar una vuelta. ¿Nos vamos? Pues vamos. Órale, vámonos.